Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos y a todas. Agradecimiento especial para la Presidencia del Senado y su titular, que debe llegar pronto por acá, al Presidente de la Fundación Frey y al Director de la Biblioteca del Congreso por invitarme a participar de esta presentación. Sin duda que asistimos esta mañana a un acontecimiento de máxima importancia para la vida democrática del país. La presentación de Eduardo Frey Montalva, Fe, Política, Cambio Social, representa un rescate valioso para la memoria republicana, porque nos trae al presente a un protagonista relevante de la segunda mitad del siglo XX, que al mismo tiempo nos interpela para mirar el futuro, recogiendo esa experiencia, asimilando su legado. Parafraseando al filósofo Jorge Santayana, diremos que una nación y sus habitantes no pueden evolucionar y construir un futuro mejor si no conocen su historia en profundidad. En los últimos años han adquirido importancia los movimientos de reconstrucción de la memoria histórica de grupos sociales afectados por la invisibilización, como las mujeres, los afroamericanos, los indígenas, las culturas colonizadas, los trabajadores y también los líderes y los partidos políticos. En la obra que se presenta en este Salón de Honor, donde Frey asumió la presidencia de Chile, se conjugan la memoria con la historia. Esta investigación se opone al afán fundacional de algunos gobernantes mesiánicos que tienen la pretensión de convertirse en el comienzo de la historia. Por esta razón, adquiere especial importancia conocer el trabajo intelectual disciplinario impulsado por el Senado de la Nación a través de la Biblioteca del Congreso Nacional. Toda vez que el protagonista de esta historia tuvo una distinguida participación en la elaboración de leyes que buscaban mejorar la calidad de vida de los chilenos. Fue Ministro de Estado y Presidente de la República. Este libro, realizado por el Departamento de Estudios, Publicaciones y Extensión, se inserta dentro de la concepción moderna de investigación con los más altos estándares académicos. Las disciplinas interactúan con los testimonios y los datos objetivos indagados, donde no se pretende resucitar el pasado. Aquí se identifican los hechos, se interpretan y se integran al relato. Y ese relato está al servicio de quienes quieren conocer, buscan investigar o empaparse de una experiencia que no vivieron. Al revisar los distintos capítulos de esta obra, ustedes podrán apreciar la mirada a un estadista desde la perspectiva de distintas disciplinas. Las notas biográficas de Eduardo Frei Montalva que ha elaborado David Vázquez Vargas en su condición de historiador, nos permiten situar en el tiempo el origen y crecimiento hasta la vida pública del personaje. Fernando Arrao Corominas oculta el pensamiento político del exmandatario desde la filosofía en el campo de las ideas. El sello de Frei como legislador y la representación política que ello expresa constituyó motivo de investigación y sistematización para el abogado Rodrigo Obrador Castro. El antropólogo y sociólogo Felipe Rivera Polo ahonda en el concepto de revolución en libertad en tiempos de guerra fría y con meridiana claridad nos revela el fundamento del camino divergente de Frei, ni capitalismo ni comunismo. El pensamiento económico de Frei Montalva asigna suma importancia al Estado cuya misión de bienestar y seguridad debe darse en un marco de responsabilidad y sustentabilidad. Se trata de una visión humanista y cristiana donde el hombre está al centro de la preocupación, equidad y justicia social. La doctorante de Economía María Soledad Lariana Salas, con datos precisos, ilustra la complejidad del planteamiento económico, el que pone en contexto y lo ilustra con citas. Sin duda que la chilenización del cobre y la reforma agraria son dos hitos ineludibles a la hora del análisis. Avanzar en la recuperación de nuestra riqueza básica fue fundamental. Reconocer la dignidad del campesino fue tan importante que los lafectibundistas desataron su ira. Símbolo del término de la semiesclavitud en el campo fue Hernán Meri, mártir de la reforma agraria. Habría que agregar una tercera vía maestra, la promoción popular. El jefe del Departamento de Estudios, Extensión y Publicaciones de la Biblioteca del Congreso, Edmundo Serani-Pradenas, investigó la génesis de estos cambios, los procesos que se experimentaron y los resultados dentro de una concepción integradora de la sociedad. Frey quería cambios sustantivos en la sociedad. Pensaba que la educación era el motor del desarrollo humano. En lo personal, participé en 1967 en la reforma educacional. La integración de los profesores fue fundamental para el éxito de esta iniciativa que aumentó la escolaridad básica obligatoria de 6 a 8 años. Eso significó la incorporación decisiva al proceso educativo de los sectores rurales y los más pobres de la ciudad. Se elaboraron masivamente textos de enseñanza que se distribuyeron en forma gratuita para implementar el currículum y en donde los niños podían trabajar como material didáctico. Se organizaron cursos de capacitación para el magisterio en el Centro del Perfeccionamiento, en la vanguardia en ese entonces y no con el penoso papel de inacción que le han asignado hoy día. Se establecieron áreas de conocimiento con sentido lógico, ciencias naturales con matemáticas y ciencias sociales con castellano. En la educación, el aumento de la cobertura fue un salto al futuro, donde la calidad también jugó un rol trascendente. De toda la filosofía y el espíritu educacional que imperó en la Administración Frey, nos ilustra el sociólogo e investigador Mauricio Amar Díaz. Si leemos con atención el capítulo escrito por la magisteria en Historia Fía Montalba Díaz y la cientista política Yalili Huarag Graff, relativo a la promoción popular, El Pueblo Organizado, nos encontramos con la concreción de un concepto de democracia que se expresa en la frase El gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Sin duda que la cita introductoria nos conduce a una comprensión cabal de la idea concreta del estadista. Cito. Las voces aisladas no se escuchan. Un poblador solo, un pequeño propietario aislado en el sur, un artesano o un pequeño industrial, un trabajador, están perdidos en el complejo mundo de hoy. En una sociedad orgánica no puede haber voces aisladas. Pero si habla por ellos su junta de vecinos con personalidad jurídica, si habla la cooperativa de pequeños propietarios o industriales o el sindicato, entonces tendrás voz. Las preocupaciones, inquietudes, aspiraciones y la vocación misma del pueblo debe tener un cauce apropiado para expresarse, un cauce forjado por el pueblo, mediante organizaciones dirigidas por el pueblo y capaces de representar con conciencia y con poder estas inquietudes. Fin de la cita. Sin duda que este legado constituye todo un desafío para el gobierno de la nueva mayoría que está por inaugurarse el próximo 11 de marzo. En el capítulo relativo a la mujer, donde desde el pensamiento se construye una visión y que se traduce en acciones donde su participación social y política se potencia en forma sustantiva. La economista Jacqueline Sainter-Bera recorre la historia de la mujer chilena y pone el acento en la visión doctrinaria de la dignidad de las personas, donde incluye decididamente al género femenino. El Congreso de la Mujer Chilena en Valparaíso, en 1963, convocó a más de 5.000 mujeres, dirigentes obreras, campesinas, pobladoras, indígenas y dueñas de casa. La búsqueda de caminos para influir en la sociedad y mejorar su calidad de vida sin amarguras constituyó la esencia del encuentro. Las guarderías infantiles y la planificación familiar como política pública de salud se transformaron en hitos que marcaron un cambio radical en la vida de la mujer chilena. Sin duda que hubo cambios para la mujer en el ámbito de la justicia, donde mediante la legislación se reconocieron derechos en la sociedad matrimonial. Señoras y señores, la bibliografía, la documentación y las citas son de tal contundencia que estas casi 300 páginas se transforman en una lectura obligada para quienes estén interesados en el futuro de Chile. En esta memoria, nada está ausente. La carta de Frey al exmandatario italiano Mariano Rumor después del golpe, así como la declaración de un grupo de parlamentarios y dirigentes demócratas cristianos que condenaba categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional Salvador Allende, forma parte también de la investigación. Una visión más personal me conduce al examen de ciertos capítulos clave en la historia del presidente Frey Montal. La tarde-noche del 27 de agosto de 1980 la recuerdo como si fuera hoy. Era fría y de extrema tensión. Frey hablaba a los chilenos desde el Teatro Caupolicán en la calle Santiago. Con estado de emergencia, miles de personas se movilizaron con banderas chilenas y unos cuantos millones estaban con sus oídos puestos en la radio cooperativa y una red territorial de divisoras, muchas de ellas amenazadas por la dictadura. Los agentes de la CNI merodeaban por los estudios de la radio en vehículos tipo pan de molde sin patente, con tipos armados y en forma clandestina, e intentaron cortar las líneas telefónicas para impedir la transmisión del discurso. Sin embargo, la gestión técnica de cooperativa logró evadir la persecución a la libertad de expresión y el derecho a la información. Este plebiscito para aprobar una Constitución carece de validez y lo rechazamos porque no reúne las condiciones mínimas que garanticen su legitimidad, dice Frey con voz fuerte y clara. Las palabras del estadista quedaron grabadas en la memoria de millones de compatriotas. Sigo. No es válido porque no se puede llamar un plebiscito cuando el país vive en estado de emergencia. No es válido porque requeriría un sistema electoral que asegure la auténtica expresión del pueblo al que se confronta. No es válido porque no existen registros electorales y han transcurrido prácticamente siete años desde su destrucción, lo que revela la voluntad deliberada de no rehacerla. No es válido porque las mesas que recibirán los sufragios y que harán su recuento están formadas por personas designadas por los alcaldes, que a su vez son nombrados por el jefe de Estado. No es válido porque todo el proceso de cómputo de voto y sus resultados en sus primeras dos fases está en manos de autoridades, primero del alcalde y su secretario y después del gobernador solo, nominados ambos por el Ejecutivo. El derecho constitucional universalmente reconocido señala las condiciones de cómo se debe efectuar los escrutinios. Son elementos fundamentales, dice Frey. No es válido porque están proscritos los partidos políticos y en consecuencia no puede haber apoderados y de dignos que controlen la votación y la seriedad de los escrutinios. No es válido porque no existe la libertad de reunión ni de manifestaciones públicas. El hecho de estar aquí hoy no significa sino una excepción muy limitada y muy condicionada. También habla del acceso a la televisión, por lo menos a Televisión Nacional de Chile que es un canal que fue creado durante su administración. No es válido porque existe la permanente amenaza de detenciones, relegaciones o secuestros. De modo que nadie puede engañarse. Frey, con visión de estadista, acusa a la dictadura, incluido a sus cómplices activos y pasivos, de plantear una falsa alternativa donde se pretende impulsar una constitución contra la historia de Chile. Abra esperanza de paz para nuestro país y propone una verdadera alternativa. Gobierno de transición, plebiscito, formación de una asamblea constituyente, desafía al dictador a un debate de fondo y plantea un acuerdo nacional. Todo un proyecto que apunta a recuperar la democracia para Chile. vivimos en esa época un estado de terrorismo o terrorismo de estado. ¡Qué paradoja del destino! Frey abre el camino para manifestaciones antidistatoriales con afán de recuperar las libertades para Chile. Sin embargo, en medio de la noche de terror que vivía el país con las violaciones de los derechos humanos, desde el poder planean el magnicidio, tal como lo demuestra la larga investigación judicial. La persecución ilegítima, el secuestro, la desaparición forzosa, la tortura, el asesinato, la ejecución sumaria, el exilio y la exoneración eran los parámetros del gobierno de facto. No era el primer crimen de los amos del país. Bombardeo de la moneda y muerte del presidente Allende. General Alberto Bachelet Martínez, muerto 12 de marzo 1974. General Carlos Pratt González, asesinado en Buenos Aires, 30 de septiembre de 1974. Atentado en Italia contra Bernardo Leighton y Anita Fresno, 6 de octubre de 1975. Crimen de Orlando Letelier y su secretaria Ronnie Muffin, 21 de septiembre de 1976. Es curioso que esta fecha nos reúna aquí porque Frey nace el 16 de enero de 1911 y su muerte provocada se produce el 22 de enero de 1982. La tristeza y la congoja inundan los corazones de millones de chilenos y las reacciones de condenación se registran en todo el mundo. Mención aparte merecen los conceptos del cardenal Raúl Silva Enríquez, un héroe de la paz, ferviente defensor de los derechos humanos. Sus palabras textuales, Frey interpretó los grandes anhelos de nuestro pueblo. Cita textual. La catedral metropolitana es el primer escenario de homenaje al presidente Frey donde se hace presente el dictador con su séquito de ministros y funcionarios. Ocupa el lado derecho de la catedral. A la izquierda su hijo Eduardo solo acompañado por un amigo. Fue duro para el alma quizás intuyendo la denuncia de Carmen Frey que llegó el 2000 sospecha que su padre fue asesinado por los esbirros del dictador. Ese viernes 22 de enero de 1982 en medio del dolor se generan manifestaciones de pesar por doquier para culminar el lunes 25 con un funeral multitudinario que inunda las calles Puente Cardenal Caro Puente Independencia Avenida La Paz. En el ambiente existía una inquietud justificada. La dictadura podría articular una provocación. De hecho pudimos ver varios agentes de civil portando armamento en medio de la multitud en actitud provocadora pero los ciudadanos no se dejaron arrastrar a un clima de violencia. Jaime Castillo Velasco Renan Fuentealba y Claudio Huepe todos exiliados vinieron al funeral pero el dictador les impidió la entrada al país. Gabriel Valdés fue elocuente sus palabras esta es una violación grave y reiterada de los más esenciales derechos humanos que constituyen el fundamento de la civilización de los pueblos. Estamos profundamente emocionados y tristes porque esto se hace en el momento en que todo Chile llora la muerte del presidente Frey. Fin de la cita. Hortensia Busi desde México dice sexualmente lamento mucho su muerte a pesar que nos combatió. Frey después del golpe se opuso a la dictadura militar convirtiéndose en un vocero de la democracia. Fin de la cita. Mariano Rumor siete veces primer ministro de Italia y presidente mundial de la Unión Demócrata Cristiana llegó a Santiago junto a otras visitas ilustres como Rafael Caldera presidente de Venezuela. Dice he llegado para dar fe de nuestro gran compromiso con el ideal demócrata cristiana que es un ideal de justicia y paz en el mundo. Fin de la cita. Tomás Reyes a nombre de la democracia cristiana en el homenaje a Frey dijo con fuerza en las puertas del cementerio general cito hasta la última sílaba de tu mensaje será escuchada. Quizás en ese momento de dolor la fuerza liberadora se hace más potente incluso frente al crimen no pasaron treinta días y los agentes de Pinochet asesinaron a Tucapel Jiménez Alfaro presidente de la agrupación de empleados fiscales Zanet. La sucesión de crímenes políticos hasta 1989 es múltiple. Sin embargo la fuerza social enciende el espíritu de los chilenos que masivamente protagoniza la primera protesta nacional el 11 de mayo de 1983. La resistencia activa y unitaria había comenzado encabezada por un trabajador de la gran minería Rodolfo Seguiel Molina presidente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Otro sindicalista trabajador textil que juega un rol protagónico en la formación de la Coordinadora Nacional Sindical del Comando Nacional de Trabajadores y la CUT es Manuel Bustos Huerta. Vivió la cárcel y el exilio pero nunca dejó de luchar junto a sus compañeros y a los demás militantes de distintas organizaciones por los suyos y por la unidad hasta su muerte. La clase política se reactiva para amalgamar con los movimientos sociales un frente común no sin problema de dificultades pero con coraje y sentido patriótico. La unidad de la oposición a la dictadura rompe los tres tercios y la centroizquierda le da gobernabilidad a Chile. Para ganar el plebiscito de 1988 y conducir los destinos del país durante cuatro gobiernos consecutivos como concertación y un quinto con la nueva mayoría. Ahora vienen otros desafíos a lo mejor llegó el momento de detenerse frente a las urgencias y recoger la experiencia para construir futuro. El legado de Eduardo Frei Montalva está a partir de hoy en vuestras manos sobre todo cuando este 2014 se cumplen 50 años desde el triunfo electoral de Frei con el 56% de la votación ciudadana. El 4 de septiembre de 1964 Eduardo Frei Montalva se convierte en presidente de Chile con su revolución en libertad donde los jóvenes juegan un papel fundamental. En el parque Cousiño el 12 de junio del 64 ante una multitud que marcó la culminación de la marca de la patria joven Frei habló con emoción ¿Por qué esta multitud nunca igualada en la historia de Chile? ¿Cuántos hay aquí? ¿300 o 400 mil? ¿Quién puede contarlos? ¿Por qué están? Porque ustedes son la respuesta son el mensaje son el clamor de Chile y concluyó ustedes son los mismos los del año 1810 los de 1891 son la patria sí amigos míos ustedes son ellos son la patria son la patria joven gracias a Dios los jóvenes de esta década exigen demandan guardan esperanza en que la equidad y la justicia social los haga sentirse parte integral de un país que busca más democracia y más participación en las grandes decisiones la inclusión se reclama ahora que sus parlamentarios que su gobierno que sus políticos sean capaces de construir concordancia entre la política y el mundo social ese es el gran desafío aprender de los errores del pasado para construir futuro los chilenos así los esperan muchas gracias aplausos aplausos gracias